Hola que tal mis amigos, te saluda Raúl Cavazos, acá en la lucecita, acá en la luz mira Aquí estamos con la buena amiga que se ganó el premio a través de Facebook Fortaleza de Nuevo León oficial, para que miren que si es verdad, ahí está Ahí está Laura, Laura muchísimas gracias por tu apoyo, gracias mil gracias, no tenemos con que pagarte Caminamos dos horas para venir hasta acá, pero valió la pena, vale la pena cualquier esfuerzo que tengamos que hacer Por la gente que nos sigue a través de Facebook, por la gente que sigue la música norteña, vale la pena la verdad Así que muchas gracias Laura nuevamente, para toda la gente que te apoyó, mil gracias a toda la gente que la apoyó Así que no se pierdan de las sorpresas, vienen más sorpresas, viene el día de la madre, viene también el día del niño Donde también tenemos sorpresas para ustedes, así que esperamos que lo disfrutes Un regalito lleno de chocolates, bueno para la dieta, así que hasta luego y gracias Gracias